La situación es malísima totalmente porque él está con una infección respiratoria, tiene un cuadro que todavía no ha salido para nada, se necesita urgente un tratamiento, psicólogo, psiquiatra, para ponerle un cinturón gástrico, pero todavía con la infección esta que tiene respiratoria no va a poder. Pero él pidió ayuda, cansó de pedir ayuda y jamás nadie le dio, ni político, ni nadie, ni el gobierno, nadie le dio ayuda. ¿En el hospital no le han dado un tratamiento específico sobre la situación de él? Cuéntenos, porque cuál es la situación base, ¿él tiene sobrepeso? Sí, sí, él tiene sobrepeso. Mira, él fue internado, lo único que hicieron porque tenían la atención muy alta y dijeron que podía ser ese cuadro una neumonía, descartan una neumonía. Hasta el día de hoy no sé lo que él tiene, porque no me han dicho los médicos, mire señora, él tiene esto, esto, esto. Sí, yo sé que toda su enfermedad es por la gordura, pero nadie me ha dicho qué es lo que él tiene, fielmente, ¿de qué vino todo esto? Y él está pidiendo ayuda básicamente para bajar de peso, que le hagan una intervención que no pueden pagar ustedes con dinero. Claro, claro, claro. ¿Cuánto pesa? 275 kilos. ¿Y eso le complica también porque no le hacen estudios aquí? No, 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 ni aquí ni en Córdoba, nada, en Buenos Aires está el, para hacerle un estudio a él. ¿Y un traslado? No, 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 para nada. ¿Inclusive aquí tuvo dificultades para traslada? Aquí, sí, sí, porque la ambulancia me dijo que no podía, que no entraba, y yo lo cargué en el auto y entró. Sí, hicieron un abandono de persona totalmente, ahí lo hizo el médico, pulpo la empresa yo. Sí. ¿Que no lo trasladó, que era la empresa de emergencia local, en la calle, fue, dónde fue? No, no, en la casa. Él fue el médico a la casa y yo lo llamé, fue el médico a la casa. ¿Un servicio que usted paga? Es un servicio que yo pago. ¿Y no lo atendieron, dijeron que no lo podían llevar en la ambulancia? No, no lo podían llevar porque no había una camilla que resistiera el peso de él, y que no entraba en la ambulancia. Si entró en el auto, tiene que entrar en la ambulancia, hijo. Sí, me lo discriminaron totalmente a él. Esa es una cuestión que corre por otro lado, pero usted básicamente lo que está pidiendo a las autoridades municipales, provinciales o nacionales, quien sea, que por favor, ¿qué es lo que está pidiendo? Que se hagan cargo de él, porque él pidió a Grito, a todos, hasta el canal, todos, a todos, y nunca nadie hizo nada por Jorge. Ahora el viernes a las 5 de la tarde en la Plaza Roca se hace una marcha para todas estas personas obesas, y después se vienen acá al hospital. Viene una doctora que supo atender a Jorge de Buenos Aires, todo. En este sentido, la intervención, ¿cuánto le han dicho que cuesta? No, 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 yo no. No sabe. No, no. Pero está entre ese promesio de 150.000, 140.000. Sí. O sea que... Pero es imposible hacer acá. Pero en Córdoba, a ver qué se puede hacer. Sí.